A ver, sale enemigo, dispara hacia arriba, dispara hacia abajo, tienen dos toques, no vale tener dos toques, eso, tienen más de dos toques, voy a morir, suelta, no, hagas, he chocado los misiles, y el otro ha seguido a por mí. No he saltado a tiempo. Te lo juro, el lanzamisiles me da un asco. Muerte de una, ya está. Y si me disparo a mí mismo. A ver, ahora salen los amarillos cabrones. Me acribillo al hijo de puta. No, 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 fuego no. No, no disparéis, no disparéis. Explota en la pared a mi puto lado y ya está. Dispara, infla ese. Voy a centrarme en uno. Dispara bien. Madre mía, madre mía. No, me han dado. Que os follen. No podéis pasar los misiles de ahí. He matado a uno, vale. Más sencillo. No, no, ¿por qué me acerco a la pared? Las paredes son malas cuando hay lanzamisiles. No consigo evitarlo. Mierda, que no le he dado. Bah, pues ya estoy frito. Los otros me acabarán matando. Los que son amarillos y ligeramente menos inútiles. Pame ahora para cuando salga el amarillo. Que podemos hacer un misil gratis. No, 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 no. Lo que me falta del fuego, pero nada. La próxima es que ardas. Arder poco tiene que ver con el misil. Que me comí en la boca. Buah, ya estoy frito, estoy frito. Mama. Este hombre no quiere ser mi amigo. Vete, aléjate un poco, ¿no? Ato, sigues. Estaba tomado por culo, macho. Ti-bi-de-zon. Ni repajolera, ya digo. El-fil, como se llame. Cambia de arma. Bueno, estoy medio muerto ya. Así que este intento ni siquiera va a valer. Ven, sal, sal. Ha disparado justo a donde iba a estar. La hostia, macho. Y solo hay ocho posibilidades de disparo. O sea, las cuatro direcciones y las... Y las diagonales. No te creas que se puede apuntar bien. Pero odio a los tontos de los misiles, macho. Es que los meten pa' joderme. Nada más. A ver. Los tontos, hombre. Eso sí me puedo cargar uno rápido como antes. No, 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 no. Oh, no, no. Eso sí. No, el fuego no. Fuego y un misilazo que me llevaba gratuitamente. No, paredes. Joder de puta. Estás ardiendo. Es que te dan con un rango de explosión. Usar la UCI contra las amarillos. Tal vez me puedo mover más, pero... Pero les quito menos. Y me mata... Ya no me estoy suicidando yo. O sea, ya no... El problema ya no es que me suicide yo. O sea... Y me muevo, pero aún así... Me revientan. Si me cargo a uno rápido... Y luego me queda nada más que encargarme de uno, sí que me cambio de arma. Es el rango de la explosión, que es que es ridículo el rango que tiene. Ah, se ha quemado un po. Perfecto. Si no era difícil es que... El represalia es para la matanza. A ver. Es que ya digo, el rango que tiene... La explosión es ridículo. Es cuando estoy esquivándolo. O sea, me movía bien, pero la explosión me daba desde tan tan lejos que me hacía polvo. Vale. No ha pasado nada. Comandante. Han secuestrado a Dog. Lo tienen reclutado en el castillo de los afueras de Kingdom Coast. Entonces, lo de unos momentos antes era mentira, ¿no? Debes una mala traducción. Quiere decir poco... No lo entiendo. O todo esto está pasando antes de la nota. Porque no lo entiendo. Ah, se ha encontrado a Dog. Lo tienen... Sí. Kingdom Coast. Vale. Oh, Dios mío, jugador. Iré volando y te recogeré en el muelle de White Rock. Este coche lo han puesto a posta para que me lo lleve yo para mí, ¿no? El Monster Truck de la hostia. Me persigue todo el mundo directamente. Por haberme escapado del programa basura este que estabais haciendo. Vale. El tanque puede al Monster Truck. Para futura referencia ya lo sé. Esto tiene pinta... El juego se está acabandito. Un poco, tal vez. Porque está empezando a ser chungo. Y me voy a fijar en el nombre que tiene el coche que no me fijaba antes. Camión monstruo no se han comido mucho la cabeza. Definitivamente es un camión monstruo. A ver, si veo el tanque... Tocar el claxon y huir... Dios mío, ¿cómo corre el tanque? No vale. Calles estrechas. Son mis amigas ahora mismo. Oh, Dios. Tengo que ir a la otra puñetera punta de la ciudad. No me puedes hacer recoger con el helicóptero un poco más cerca. Estoy jodido. Dios, son Robocops. Bueno, esto es... Ridículo. Por lo menos tengo el gorro cervecero y no el gorro de Doraemon para intentar sobrevivir a esto. Miré por el lado contrario. No se lo esperarán. Ja, ja, ja. Sí se lo esperaban, mierda. A ver, Robocops... Es que me agarran el coche, los putos Robocops. Manda huevos. Por lo menos tienen dos hostias de atropellarles. O sea que... No hay mucho problema ahí. Ahí está el tanque. Dos tanques. Esto... Esto tiene pinta final del juego. Dios, ¿tienen coches militares deportivos descapotables de la hostia? Bueno, son coches de estos típicos militares normales, pero oye. Visto desde arriba parecían un deportivo. Dios. Madre mía, he atascado el coche monstruo. Eh... Esperar, no. El policía se está... Se está pasando puta madre el solo. Ajá. Lo desatacé. Ahora qué, pringaos. Putos militares. No habían descontinuado el proyecto... Uf. Eh... Madre mía. El proyecto Robocop es el Biocop. No, no lo habían cancelado. Recogeme, hijo de perra. Uf, puedo venir con coche, menos mal. Recoge el coche entero. Es una ventaja. Castillo mortal del juicio final. Esto tiene pinta... Somos el final del juego. De repente sin venir a cuento. Todo para recuperar el DeLorean y a Doc. ¿Quién es el... El tonto del culo, entonces, es el malo... ¿Quién es el tonto del culo? El rey del culo, quiero decir. Aquí estamos, jugador. Esta es la sede del club de la sociedad con pinches abandonados. Lo cual no significa culo. O sea, C, S, C, A. Pero no culo. Te voy a ir a recuperar a Doc. Pero tengo mucho que empaquetar. Ah, no me toco los huevos. ¿Llevo una piruleta? Llevo una piruleta. No es un cigar. Cable TV. Pay Per View. Fresh Milk. Entre comillas. Bueno, sí. Buena suerte. Está abriendo el cartel este. Esto es el Castlevania. Es la intro del Castlevania, ¿no? Castlevania 1 o el 2, no recuerdo. Pero vamos, es el Castlevania. Dios, son las colinas del Mario, pero enfadas. Cuidadito, eh. Vale, ¿cómo demonios paso por allí? Gracias, vídeo. Castillo final. Final Castles. Es el castillo del, es el castillo de Bowser, el último castillo del Mario World, creo. Se parece a un huevo. La sede del club, pero no hay ningún puente para cruzar. Eh, no ser, ¿qué? ¿Qué puedo usar para fabricar uno? ¿Tienes que fabricar un puente así de la nada de repente? Ah, no, tengo que matar masillas. Espera, tengo una idea que encaja a la perfección. Tengo que tirar a los masillas al río. Para hacer un puente. Arrojaré los cadáveres al agua y los apelaré para construir una plataforma. Para alcanzar la escalera. ¿Qué cabrón? ¿Lanza misiles? O sea, ahora tengo armas para aburrir. Eh, tú, tío, es un alienígena super... ¿Qué es todo lo que está saliendo? ¿Quiénes sois vosotros? A ver, un arma que no me mate a mí también. ¿Son alienígenas, no? ¿Por qué son alienígenas? ¿Qué pintan aquí en el castillo del conde Brácula este? ¿Sea Drácula el jefe final? ¿Sea Bowser el jefe final? Porque es una pared de ambas cosas. ¿Eso es el castillo de Bowser Drácula? Tengo que tirar a los cadáveres y no estoy tirando a nada. Tengo que... Están saltando ellos solos. El río se está rompiendo. Eso no son cadáveres, eso son grilletas. Saltar al río, vamos. Ánimo, vosotros podéis. Al río digo, coño. Ah, ahora lo estoy tirando yo. Antes saltaban ellos solos. Vosotros no queréis ir al río por voluntad propia, ¿no? A vosotros sí que os tendré que tirar. ¿Con eso ya puedo? No, no puedo. En serio, parece como que está roto en lugar de que sea un río. Tengo una pala. Toma palazo. Tendré que tirar cierta cantidad hasta que me diga ya con esto, ¿vale? Lo que he intentado aterrizar en la cosa negra como que... ¡Oh, qué cabrones! Como que sean los cadáveres, pero no ha funcionado. A ver, uno por aquí, casi me caigo yo solo. Otro por allí. Tendré que cobrar un poco, pero... ¿Qué se le va a hacer? Eh, no lo he soltado. Esto... Ahora ha cambiado la textura. Tendré que tirar varios a la misma posición para que de verdad sobresalga el cadáver. Ah, no me desenterréis. No vale. A ver, especie de satanás extraño con la pala. Ajá, tengo que tirar varios al mismo sitio. A ese lo he tirado con más fuerza, no sé por qué. Cuando se tiran solos es... A ver, los de las palas. Estos no se dejan coger. Ni de coña. Vale. Dirígete al castillo ya. No, todavía no puedo. O sea, he puesto plataforma ahí, pero no es lo suficiente como para cruzar, sin hacer un plataforma un poco extremo. Joder. A ver, a estos tíos los odio. Vale. Ver mis pequeñines. O sea, puedo ya ir, pero quiero hacer una plataforma un poco más segura, porque conociendo mi habilidad para plataformear, va a ser lo mejor. Asegurarme un poco. Me estoy pasando de rosca muchísimo tirando a la gente ahora. Ah, mierda, me he pasado. Entraré con nada de vida, pero bueno, si me matan supongo que ya respawnearé dentro del castillo. Que le den, voy a intentarlo. Mamá. Vale. No te caigas, ahora me lo dices, ¿sabes? Bien, castillo. Vaya, un laberinto no. Un laberinto de repente no, para terminar, no. Ah, si esto se está echando. Despierta, mi querido jugador. Ese... Ese icono lo he utilizado ya tanto que no sé quién demonios me puede estar hablando. Supongo que me estará hablando el malo desde algún sistema de radio, pero... Kit, cuando me hablaba Kit, salía el mismo... Salía el mismo icono de radio. O sea que ahora mismo, por lo que sé, puede estar hablando Kit. Así, despierta, jugador. Vamos a... Así, vamos... Tienes que salir del laberinto, Michael. Despierta, mi querido jugador. Sí. Vamos a ver. Sube a conocer a mis amigos. Ahora es un castillo del Zelda. Más o menos. Saludos, jugador. Si quieres encontrar a Doc, antes tendrás que encontrar la llave en rojo y cursiva. La cursiva es importante. Para salir de aquí. Eh... Podría ponerle voz al... Oh, Dios. Al malo, si supiera. No me digas que tengo solamente la pistola. O sea, los puños. Que si no tengo ni pistola ni nada. Con la planta. Toma por culo. Ataque planta. A ver. ¿Os dejáis matar alguno para que consiga un arma? Gracias. Y ahora con un pizcajo de vida vamos al límite. Que es como me gusta a mí. Esto... No es... Es... Es una especie... No es un Zelda. Es una especie de RPG. Porque los cofres son raros. Son distintos. ¿Cómo puedo...? Ah, vale. No hay ninguna llave. Pero me llevaré estas monedas de oro. Para adentro. No veo nada malo. No sé. Los cofres son un poco raros. Parece más algún RPG de otro tipo. En algún final de los viejos no tenían cofres así, ¿no? No sé exactamente parodia de qué será. Pero las calaveras amontonas es parodia del Zelda antiguo. Eh... Sin duda. Sin duda. En los celdas viejunos había calaveras aquí en todos los... En dos de cada tres habitaciones. Una pistola. Tendré que utilizar la planta. La planta no falla. Ah, mierda. Sí que he fallado, sí. Los otros están dando vueltas... ¿Tenéis...? ¿Qué hacéis? A ver. Las monedas de oro las voy a robar otra vez. Porque las monedas... Cogiendo monedas de oro no te puedes equivocar. Que gaste balas por ello. No sé cuánto dinero me han dado. Pero teniendo casi 100.000 de pasta no sé yo si me va a importar mucho. Los pasillos no favorecen mucho a ir aquí con la pistola. Contra la pistola. Ahora tengo UCI. Si se podía disparar que no fueran... Que no fueran ocho direcciones nada más. Estaría bastante mejor. Más monedas de oro. ¿Alguien se ha pasado el juego este? ¿Sabes si de verdad estamos en el final? Aunque tienen toda la pinta. A pesar de que iba a haber más misiones. ¿Secundarias o algo? A lo mejor secundarias las tengo que desbloquear. O hay algo después de pasarte esto todavía. Aunque parece súper el final. Oh, Dios. En todos los cofres no va a haber nada, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que no va a haber nada. A salvo que sea muy evidente que es el final. El cofre bueno. Y sí que es un laberinto de verdad. No me lo creía. Aquí no va a haber nada. Está en medio de un puto pasillo. Me voy a fijar en el dinero que tengo. A ver si de verdad me están dando pasta. No podemos hablar las cosas. Tanta violencia. Esta sala ha sido totalmente inútil. Toda esta mitad es totalmente inútil. No puedo entrar hasta allí. Tengo que dar una vuelta por la derecha. A ver. Madre mía. Me he perdido ya. A ver. Son lavadoras. Con su delicioso dinero negro. Es imposible. ¿Cómo? Ah, bueno. No había visto que me he metido por otro lado. Digo. Me he perdido por el laberinto. No hay forma de continuar. Pero no. Sí, sí, sí. Me he confundido. Hola. Toda... Hay una... Dios. Ahora sí que... Esta es la llave. Menos mal. Está vacío. ¿Cómo que está...? Viajes en el tiempo... Haz que yo no en mi trampa. El jugador utiliza el mismo efecto que viajar en el tiempo para cualquier cosa. Enfréntate a tu explosivo destino. Te presento a los artificieros. A los tontos con lanzamisiles que nunca... Encima son pasillos. Con nada de espacio para... Se cargan las paredes. Eso me interesa. Ajajaja. Ajá, ajá. Au. Le vas a dar a alguien y me voy a enfadar. Porque si alguien voy a ser yo. Ahí está. No vale. Fuego cruzado. Fuego cruzado. Madre de... El laberinto nos lo vamos a cargar más pronto que tarde. A ver. Ataque por sorpresa. No habéis visto a nadie. Voy a matarlos a todos porque probablemente sea lo que tenga que hacer. No, no he visto ninguna... ¡No! ¡Hijo de perra! Se ha pasado el misil de todo. Pensaba que le había dado una pared, pero no. No.